Música El siguiente punto de evaluar está en relación a los niveles del proyecto. Lo que dice el manual de entrega de información es que los niveles del proyecto debiesen tener un nombre que sea transversal entre las distintas disciplinas De que estos deben estar directamente asociados a su clase que es nivel Y que la relación de los elementos a su nivel debiese ser la correcta Básicamente de que si yo creo un elemento en el nivel 1 debiese estar asociado al nivel 1 Nuevamente me parece ser simple pero tiene algunas observaciones que hay que revisar dentro de Revit Vamos a Revit En Revit voy a la elevación sur Este es un proyecto simple en el cual básicamente hay varios niveles ya creados Los niveles que en el plan de ejecución me solicitaron es el nivel menos 1, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 Si yo exporto esto Tal cual conviene por defecto dentro de Revit Y lo abro dentro de BIM Collapse Zoom Voy a ir acá a Pistas Inteligentes Voy a desglosar para ver mi manual de entrega de información Y voy a hacer doble clic en 3.3 niveles de proyecto Lo que hace Zoom es marcarme los elementos que en el fondo en este momento están clasificados como niveles del proyecto Y sus relaciones directamente con los objetos Como pueden ver me está diciendo que este proyecto tiene un nivel menos 1, un 1, un 2, un 3 Y después hay un nivel de entrada y tope de fundación Pasa lo siguiente Muchas veces en las distintas disciplinas por un tema práctico hay que crear niveles que son auxiliares Pero no son directamente los niveles que me están solicitando como parte de la entrega Por lo cual voy a hacer una pequeña modificación a Android En mi elevación sur lo voy a mencionar acá al exportador que mi tope de fundación y nivel de entrada No quiero que los considere como directamente niveles del proyecto Entonces voy a sacar acá la propiedad de Building Story No quiero que se transformen en contenedores dentro del archivo IFC Vuelvo a exportar En Zoom voy a ir a navegación, botón derecho sobre la estructura del archivo Voy a decir recargar el modelo Y voy a volver a ejecutar la prueba que se encuentra dentro de Smart Views en la 3.3 Doyle clic Y pueden ver que en este momento el listado de niveles que aparecen son menores Porque esos son niveles que yo solicité que les entendiera que son niveles Y no que básicamente son niveles de referencia Con eso cumplo con organizar mi proyecto en términos de los niveles que están solicitados en la estructura del plan de ejecución general Mi segunda evaluación es con respecto a si los elementos que están dibujados se encuentran asociados al nivel que le corresponde Para eso hay una segunda prueba dentro de BIM Collapse Zoom Que habla de la distribución de los objetos con respecto a sus niveles Voy a hacer doble clic para evaluar Pueden ver que acá hay varias observaciones Pueden ver que tengo varios muros que se encuentran en este momento resaltados con color naranjo Tengo unos pilares Y en este caso hablemos de dos en particular Voy a revisar ese muro de la parte posterior del proyecto Y esa ventana queda marcada completamente en rojo Lo que estaba hablando de la prueba es que dice que los elementos se encuentran asociados a su nivel correspondiente Si yo reviso esta ventana Se encuentra, a mi parecer Revisando la elevación sur Debe estar asociada al nivel 2 del proyecto Si la reviso acá en términos de sus propiedades Se encuentra asociada al nivel 1 Lo que básicamente indicaría que si hago un conteo de las ventanas de nivel 1 Esta ventana quedaría dentro de ese grupo El pliegue estaba directamente mal asociada Voy a cambiar una ventana del nivel 2 Cambiando su propiedad acá Diciéndole, miren Es una ventana del nivel 2 Con Un antepecho en el 400 Voy a volver a exportar el proyecto Me devuelvo a Vim Collapse Zoom Voy a recargar el proyecto Botón derecho sobre la estructura del proyecto Reload Se recarga Me devuelvo a Vistas Inteligentes Hago doble clic en mi prueba de distribución de objetos Pueden ver que En este caso la ventana Que se encuentra asaltada Me está dando correcta Aparece en verde Y revisamos este muro de acá ¿Cuál es el problema? Esto es bastante habitual Dentro de los modelos de arquitectura Ese muro En este momento se encuentra dibujado Desde el nivel 1 hasta el nivel 3 Una solución fácil al momento de modelar Pero en términos de Estructuración del IFC Se encuentra incorrecto Ya que si yo quisiera evaluar Por ejemplo Realizar planificación de fases Este sería un muro Que sería difícil de crear Porque va del nivel 1 al nivel 3 En vez de ir por nivel Lo que voy a hacer Es tomar ese mismo muro Lo voy a decir que va En sus propiedades Su restricción superior Hasta el nivel 2 Después voy a tomar Y copiar Ese mismo muro Al nivel 2 Y lo voy a decir Que va del nivel 2 Hasta el nivel 3 Y voy a Limpiar el encuentro Entre ambos muros Para que la solución Sea similar a la que había antes Voy a Volver a exportar Me devuelvo a VincolatZoom Voy acá a navegación Botón derecho sobre el archivo Y digo Recargar el modelo Me devuelvo mis vistas inteligentes Tengo las del manual De entrega de información Y voy a marcar Distribución de objetos Pueden ver que en este momento Ese muro En este momento Está segmentado por niveles Y me lo está marcando Como correctamente modelado Gracias